¡Baaaaaah! ¡Ah, bueno! ¡Ay, en Cuatraza! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah, cómo estamos! ¡Quiero un licuado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, chicos, no fuimos al carajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hoy! ¡Hoy voy a salir a bailar! ¡Ching, ching! ¡Ching, ching! ¡Hoy! 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 ¡Oh! ¡Me siento que voy a ganar! ¡Mmm! ¡No hay nadie mejor que yo! ¡Sí! ¡No, no! ¡No lo ves! ¡A-estoy! ¡Loca! 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 ¡Me siento una loca! ¡Auuu! ¡Una loba! ¡CALOR! ¡Mucho! ¡Por dentro de llamas estoy! ¡Mmm! 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 ¡No hay nadie mejor que yo! ¡No, no! ¡No lo ves! ¡Ay! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy tan beautiful! ¡Aca estoy! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, querida! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo les va? ¿Cómo va la mañana? ¡Muy bien! ¡Estamos a full! ¡Mirada, bien fresca! ¡Con temas diversos! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Los estoy escuchando! ¡Me encanta escucharlos! ¡Son brutales! ¡Ay, lo que tenés! Tengo para... Bueno, a pedido del público, a pedido de la gente que me ha escrito por Instagram y toda la gente, quieren que repita el final del viernes pasado de Fernandito, de cómo fue que terminó todo y cómo fue el reencuentro con él. Tenemos el video porno también hoy, ¿no? Sí, tenemos el video porno, tenemos todo preparado. El video porno... ¡Porno soft! ¡Ojo, que es porno soft y hay chicos cercanos! ¡Porno soft! Sí, totalmente. No va a haber ninguna palabra que no... Es que vuela en tus sentidos y tu imaginación. Bueno, la verdad que para resumirles más o menos, después de que se fueron los castros así tempestivamente de Paso del Rey, porque lo había encontrado supuestamente al señor Juan Carlos en Northside con una empleada de la tienda Mirá por Vos... Queremos aclarar una cosa importante en este momento. No estamos hablando de nadie en especial de la tienda Mirá por Vos. No. No hemos dado nombres y no las sigan llamando a la Barbie para preguntarle si es tal o cual y si se refiere a tal o cual persona. Cada uno imagine. No, que cada uno imagine. La historia existió, lo juro, por mi alma, por mi madre, por todo. Pero, lo que sí he cambiado los nombres. No es tampoco cuestión de enchastrar a todo el mundo. Porque la gente un poco se preocupa y dice, pobre Fernandito, que están diciendo un hombre tranquilo en la Pampa, casado, que están diciendo... Y en la Pampa que se conocen... Y en la Pampa se conocen sí. Todos. Todos. Porque hay tres hombúes y siete... Hay más personas. Claro. Pero... Digo, pobre gente que estaba preocupada pensando que Fernandito ahora todo el mundo sabía de su vida homosexual en ese... Un señor grande. Claro. Como me pasó hace unos meses que me llamó un hijo de un mecánico que yo dije que me comí. No, mi amor. No es tu papá. No... Te llamó un hijo... Pará, te llamó el hijo de un mecánico y te preguntó si había sido él el que te lo morfaste aquella noche. Al padre de él. Le dije, no, por nada del mundo. Ahora, qué loco que un hijo llame pensando que su papá se cogió a la Barbie. Pero tal vez para decir, uy, ¿sabés quién? Para contarlo como anécdota. Digo, es fuerte también. Mi papá era tan pillo que se cogió a la Barbie. No, no es tu papá. No era tu papá y va. No es el papá de nadie, no es la mamá de nadie, no es el hermano de nadie, ni es el tío de nadie, ¿ok? ¿Quedó claro? Quedó muy... Chicos, por favor, por favor. Bueno, la vida continuó. La vida continuó. La verdad que la señora Julia, cuando me cuenta que se fue con los ojitos vidriosos de la casa de Paso del Rey, la verdad que fue todo un bajón que yo, la verdad, me volqué a la comida, me consintió mi familia y todo continuó. El tema era que mi mamá... No había ningún contacto. Pasó el tiempo, no había contacto de nada. Mi mamá seguía yendo a las clases de corte y confección con la señora Lourdes, esa señora que bailaba conmigo en el club social y deportivo Paso del Rey, que un día la tiré, y este... Bueno, esto pasó hasta que un día a las clases de corte y confección se suma la señora Dora. La señora Dora, Dora de Dora, era la abuela de Fernandito. Al principio mi mamá, como de puro chuma, no le hacía tanta pregunta, pero después empezó a preguntar qué hay, qué es de su hija, la señora Aide, qué sé yo, bla, bla. Ay, muy bien, están muy ocupados, tuvieron que ir tempestivamente. ¿Y ustedes vienen para acá?, le pregunta mi mamá. No, no, la verdad que no, aprovecho, dijo la señora Dora, y viajo yo, viajo yo, porque para mí es un paseo. Y aparte que tengo unas amigas allá y tenemos unos torneos de canastas divinos que me re divierto. Eso fue lo que le dijo, y pasó el tiempo, y de Fernandito Nimú. Y yo, del niño puto, me fui convirtiendo en el adolescente puto, y en el señor más grande, hambriento de sexo. Hasta ahí, llegamos ahí. Después, en otro momento de la vida, mi hermano conoce una chica. Esta chica, casualmente, es de La Pampa, de Santa Rosa. Entonces, bueno, se enamoran, se casan, tienen a mis sobrinas, a mis hijas, a mis sobrinas, y en un momento de que ya tenían un año más o menos la nena, le dice, vamos a llevárselas a los abuelos a Santa Rosa. ¿No me acompañás, Leo?, me dice mi hermano Sergio. Yo dije, claro. Y ahí me vino todo el brote de Fernandito a la cabeza. Santa Rosa, todo esto. Me los puedo llegar a encontrar, qué sé yo, qué sé yo. Y yo dije, sí, allá vamos. Y fuimos, y fuimos, y fuimos, y todo el recuerdo estaba en mi cabeza. Llegamos, nos recibieron los padres de la esposa de mi hermano, todo divino, nos instalamos, dimos unas vueltas, todo divino. Hasta que, a la noche, llegamos en el medio de la cena con ellos, le pregunté, ¿ustedes conocen una familia, los Castro, que trabajaban en un banco? Fue, sí, me dice el padre de mi cuñada. Sí, claro, claro. En un momento trabajaba de subgerente en el Banco Provincial, y ahora es gerente del Banco de la Pampa. ¡Ay!, dije yo, mirá, pensé para adentro, debe estar chocha la señora, porque lo que más quería para su marido es que tuviera el título nobiliario de gerente de un banco. Así que todos felices. Como ya estaba muy ardiente, comimos, qué sé yo. Nada, terminamos, y dije, ay, ¿me puedo ir a dar una vuelta?, le digo a mi hermano, qué sé yo. Yo era grande, pero... ¿Por qué pedías permiso tan grande? Porque... Claro, veintipico. Porque tenía veintisiete. Un gordo puto grande para pedir permiso después de ir a darme una vuelta, porque ya sabían que las vueltas era buscador de chota. Claro, mi hermano sí, y mi cuñada también en ese momento. Claro. Pero esta gente no lo sabía, y era raro. ¿Quiere ir a conocer la Pampa a las... o casi once de la noche? ¿Cómo querés ir a conocer... ¿Quiere ir a conocer la Pampa a las... Está abardido, Elizabeth. Está abardido y no tenía... ¡Qué necesidad! No tenía ni un dato de un... ni de una tetera. No había, claro, no había un grinder, no había nada para encontrar. No había nada. Lo único que podía llegar a acercar a la realidad, que ya me había pasado una vez en Mendoza, pero mucho más adelante, es que te cuentes un puto, el puto más notorio del lugar, y te diga todo lo que pasa ahí. Pero yo no me encontré a nadie. Bueno, fui a caminar, corococó, corococó, no pasó nada, me tomo un helado, y las... Nada. Había unos machazos que yo me derretía, como me vuelven loca los que llevan boina casi colgante. ¡Furiosa! ¡Furiosa! ¡Me puché! ¡Me lo ponen loca, loca! ¡Sos muy del gaucho, vos! ¡Ah! ¡Argentinísima furiosa! ¡Me encanta! ¡Aquí queda peaje de mi pago con humor! ¡Todo me gusta! ¡Todo eso! Bueno, no, me fui ardida a la casa de los suegros de mi hermano. Nada. Al otro día, vuelvo. ¡Ay, me voy a dar una vuelta! Y me fui a dar una vuelta. ¡Otra vez leíto salió! ¡Otra vez leíto! ¡Algo encontró en la calle! Pensaría a mi hermano por ahí. Entonces, en los momentos voy, y a lo lejos, en una cafetería, veo totalmente encanecida, porque la reconozco, a la señora Ide. La señora Ide, que estaba con el señor Juan Carlos, hablando con el mozo, corococo, corococo, entonces salen, y yo me acerco, ¿viste? Porque pasaron los años, qué sé yo, yo un poco de bronca le tenía, porque sabía que era una vieja interesada de mierda, ¿viste? Así que nada, me acerco, ¿viste? El tiempo lima las asperezas. ¡Hola, señora Ide! Y la vieja se me quedó mirando, ¿quién será este socotroco de señor, viste? Entonces, soy yo, Leo, leíto de Paso del Rey. Y la vieja me agarró, pero leíto, ¿cómo estás tanto tiempo? Y todas esas cosas que se dicen, ¿cómo está Paso del Rey, bla, bla? El señor Juan Carlos ahí, el señor Juan Carlos, estaba todavía hecho un bombón. ¡Ah, todavía! Todavía, con el pelito, con canitas, pero comible para comerse un dadivear brutal, ¿verdad? ¡Ah! Yo me lo hubiera comido el señor Juan Carlos en ese momento. Bueno, esto siguió, qué sé yo, y en un momento, para en la puerta de la cafetería, una cupesierra, un forcierra blanco, con unas tiras a los costados de colores, resplandeciente. ¿Y quién se baja? Fernando, el ex Fernandito. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué raro estaba! Porque no era la misma imagen que yo tenía de cuando era chico, que tenía el pelo color de corte, taza, rubiecito, no, no. Estaba de boina, pantalón de gaucho sin tanta tabla, y camisa cuadros. ¡Un gaucho de florido, chiripá! ¡Un gaucho de florido, chiripá! Estaba, rebordete de cara, pancita, pero percherón, como me gustan. Así, percherón, lindo, lindo. Entonces le dice la señora, adivina quién es, le dice. No, no sé. No, no te reconoció. No me reconoció. Yo sí supuse porque, nada, me pareció, viste, qué raro que estos dos. No me dio por pensar un remisero. Y yo tampoco lo, será, no será, me quedé así. Entonces le dice, Leito, pasó el rey. Y viene él, Leo, y me abraza fuerte, fuerte, fuerte. Nada, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? Y todas esas cosas que se dicen, y quedamos. Para el otro día, los venía a buscar a los padres, que habían ido al cine, qué sé yo, o algo por el estilo, se esperaba en la cafetería. Entonces por eso los puso a buscar. Entonces, quedamos, al otro día, que iba a cenar a la casa de los castros. Al otro día voy, kilo de helado, vino y todo lo que se lleva en una reunión, cenamos divinamente, qué sé yo, empanadas, y bla, bla, y todo eso. Y este, nada, ya era promediada a las once, las doce, doce de la noche. Bueno, yo quiero agradecerles por tanto, qué lindo fue haberlos encontrado, pero me quiero ir. Yo a mí, era el alerta de que tenía que, se me pasaba la hora, y se iba la gente de la calle. Entonces quería ver qué pasaba la calle, viste. No tenía tanta, no tenía tanta fe en que pudiera pasar algo con Fernandito. Pero, entonces me dice Fernandito, te alcanzo. ¡Claro! Cómo no me vas a alcanzar, mi cielo, me sobras. Dale, que voy lento, alcanzame. Me sobras. Sí, llevame, llevame, llevame a donde vos quieras. Porque era, no era la imagen que yo tenía del nene, pero era una imagen que a mí me gustaba, la pancita, percherón, se sacó la boina de momento, estaba raleado de cabeza, no tenía tanto. Pelado, un hombre grande de la pampa, le estamos hablando a ese hombre grande de la pampa, que se lo han cogido adentro de un, de un, este, de un establo, ¿no? A eso vamos, a eso vamos. Entonces en un momento, bueno, vamos en el auto, me dijo que, me contó la verdad, de por qué se separó sus padres, que fue por la mina esta la señora ID, que la madre... ¿Todo esto en el auto? Todo esto en el auto, yendo para casa, y cuando llegamos a la casa de los suegros de mi hermano, paramos y seguimos charlando. Este, nada, me empezó a contar, de que la madre lo amenazó con que no lo iba a ver más a él, y entonces se tuvieron que ir todos a la pampa de prepo, porque lo habían encontrado en una, y me dijo también que le, que le, que a su abuela le daba cartitas para mí, para que me entregara, la vieja de mierda esta señora Dora nunca me entregó una, y entonces como yo no le contestaba ninguna, este, dejó de escribirme. Así que nada, se perdió todo ahí, que en esa época, este, le pasó algo conmigo, que le daba vergüenza decírmelo, y este, que sentía un imán hacia mí. Vergüenza es miseria. Pero todos nos habíamos dado cuenta ya. Claro, pero él no sabe, pero sí, todos nos habíamos dado cuenta, yo tenía esa cosa de nene, que por ahí no me daba tanta cuenta. Perdóname Barbie, ¿Le preguntaste alguna vez si los padres de él se dieron cuenta de algo? No, eso no le pregunté. ¿Por qué no te lo coges de vuelta y le preguntás? Claro, porque ahora vendría a ser la tercera etapa. La de la tercera edad, casi. La de la tercera edad. Entonces, en un momento me dijo, este, que, ya cuando me dijo, que me daba vergüenza decírmelo, ahí, mmm, ¿qué será esto? Me dijo que sentía por mí un deseo, de verme siempre, de saber de mí. Pero bueno, ya se ha pasado. ¿Cuántos años habían pasado? Y había pasado como doce, quince habían pasado, la niña bonita. Claro, doce, veintidós, veintidós, veintisiete, quince. Esto que dice que, cuando hubo deseo, el deseo, si no se consumó, ahí queda, para que alguien lo termine, ¿no? Eso fue lo que pasó, que yo en un momento, este, le digo, eh, que me dejas pensando, porque a mí, me pasó exactamente igual, se sonríe, y la verdad que yo pensé que con el tiempo, estaba enamorado, pero bueno, lo deseché, pero me pareció, que estaba enamorado de vos, de otra manera, pero estaba enamorado, este, no sexualmente, quise decirle. Entonces, él se sonríe, nos sonreímos, y me abalanzo, le toco primero la piernita, me abalanzo, él se sonríe, que con la sonrisa, me daba como una aprobación, claro, y este, y me le tiro encima, y le como la boca, en plena calle. Entonces. ¿Lenguadura, lengua holanda? Lenguadura, ay, lo que me costó domar esa lengua. Domadora de lengua, domadora de lengua. Por favor, pero se dejó hasta que esa lengua la domé. ¿Por qué, por qué dan besos con lengua dura algunos hombres? No sé. El hombre de campo es malo. El hombre de campo es así. El hombre tiene miedo. Hay que dejarse como amalgamar, con la lengua del otro. Claro, tiene que ser un baile, un adagio. Es un baile, claro, eso tiene, va y viene. El adagio de lengua furioso, tiene que ser, donde la lengua del uno lleve a la lengua del otro. No, ay no, tengo miedo que entres más adentro con la... Porque, aparte, chapar es una de las cosas básicas del universo, no sabes chapar, no te dejo coger. La cosa más linda... No hay nada más lindo que el chape. A mí, me vuelve loca chapar, pero estaría todo el tiempo furioso, y de chape, 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 y después, ah, me entrego a lo que sea, pero a mí dame chape, porque si no al principio, ah, después no te ando bien. Nada. ¿Qué pasó? Que... Estábamos en la calle, y me dice, vamos a un lugar mejor, me dijo. No tengo la llave, pero vamos. Entonces nos fuimos al campo, porque él era ingeniero agrónomo y trabajaba, es ingeniero agrónomo... No digas más datos, por Dios te lo pido. Bueno, nada. Este... ¡Vaya! Es un cuento. Bueno, él trabajaba en el campo, y... fuimos al campo, fuimos al campo, pero no tenía la llave de la casa, y nos metimos en el establo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! En el establo, el establo era realmente una pornosoft, realmente esos perfumes a campo, a... avena, a... alimento para... para el... para el... Forraje. Todo eso, por favor, el viso de tierra mejorado. ¡Ah! ¡Divino! No, era el establo de los ingals, era un galpón, ¿viste? Pero... en el campo, era el establo de los ingals, realmente. Y arriba de las bolsas estivadas, había una bolsa de cuatro bols... Nos tiramos... Había una... una pila de un estivado, que eran cuatro... de cuatro hileras, que era casi como una cama, nos tiramos ahí, antes de saque la camisa cuadro, el pantalón gauchesco, el zapato bota me costó un poco. ¿Él no se hacía nada? ¿Él no sacaba nada? No, yo lo desnudé, y para mí fue el momento más placentero de la noche. ¿Cómo está el corderito al lado? ¡El corderito! ¡No para! ¡El corderito que no se duerme! No se quiere dormir el corderito. ¡Quiere ver esta película! ¡Claro! Entonces, nada, me le abalancé, yo me saqué la ropa antes que él, y después empecé, empecé a darle, lengua furiosa, a todo ese cuerpo, y esa pancita, que decía, besame, besame, besame. Y ahí, me metí a explorar otras partes, las de atrás... ¿Se dejó bien? Totalmente. Se entregó. Se entregó. El único, el único defecto fue la lengua que supe domar, pero se entregó, cual hembra en celo. ¡Opa! Realmente. Están hablando de vos en la radio. De vos, ¿sabés que sigue otra vez? Lo volvió a repetir. ¿Lo está? Don Fernando. Ingeniero, venga. Venga, Don Fernando. Ingeniero. Que estamos por tomar el mate. Venga, Don Fernando. Venga, que es un momento control. Llamar al ingeniero agrónomo. Venga, Don Fernando. Torta frita, venga. Venga, Don Fernando, mire. Sírvase, Don. Acá están hablando de alguien en la radio. Es rarísimo. Es muy parecido a usted. La historia la repitieron. Nada. Me entregué, me entregué, Beseto, como te dije, Beseto, todo su cuerpo suavemente. Y fuimos cada uno, uno, cada uno de uno por varias, varias medias horas. Ah, mira, cada uno de uno. Muy lindo. Cada uno de uno. ¿Y cómo era que cambiaban? Que decían, da mi amor. Cuando terminaba uno, empezaba el otro. Ay, qué lindo. ¿Ves qué bueno que es ser homosexual? Y mirá que vi en varias medias horas. Con pito, ¿no? Homosexual con pito. Te juro que te sentía que había un círculo de fuego alrededor nuestro. Y estábamos como con rebenques dándonos, domando el sexo a lo loco. ¿Se pegaban? No, pero como nos dábamos, éramos como que nos dábamos rebencazos de eso. Sí, de pito. De pito. Este, fue una noche. ¿Podemos ver la película? Porque se hizo la película en eso. ¡Venga! ¡Venga, don Fernando! ¡Venga, ingeniero! ¡Van a dar la película! ¡Venga, don Fernando! Creo que este sucede. A ver, miremos. Es fuerte, ¿eh? ¿Estas sos vos? No sé. ¿El pato? Es increíble, la película se ve en pocas... Muy bien, los animales. Pero mirá que vi en la luz. Ah, pero eso es como una chica, parece. No, porque está todo loco. Como una chica. Pero, perdón. ¡No es usted, señor Fernando! ¡Venga, señor Fernando! ¡Mire cómo le ha quedado con el culo todo con pasto! ¡Venga, señor Fernando! ¡Llamá, ingeniero agrónomo! ¡Venga, don Fernando! ¡Venga! ¡Este que dice, ah, ah! ¿Es usted o no? Fernando tenía mucha mina encerrada. Basta, no pongamos más el video, porque es muy fuerte, realmente. Son imágenes muy fuertes para la radio. No pensábamos que íbamos a vivir esto hoy. Sí. Yo tampoco no pensé que después de 15 años de esa amistad que se había cortado, iba a vivir este momento. Tenía muchas ilusiones, quedamos enganchados en esta durante mucho tiempo. Nos hemos hablado por teléfono, hasta que, en un momento, la señora Dora, su abuela, en la clase de corte y confección, le confiesa a mi mamá alegremente, ¡Fernandito se casa! ¡Ay, no se casa! ¿Cuántos años, Fernando? ¿30 ya? El Fernandito debe tener 51. ¡No, no! ¡Es usted, don Fernando! ¡Es usted, don Fernando! ¡Miren que están hablando de usted! En la época en que se casó, para saber más datos, digo. Él tenía, yo tenía 27, el 26 tendría 30, 31 años cuando se casó. ¡Grandote ya! ¡Ah, grandote! ¡No obliguen al hijo a casarse! ¡Por Dios, se los pedimos! Se casó con una profesora de inglés, que no voy a leer el nombre... ¡No digas más nada! De un instituto de Santa Rosa. ¡Basta! ¡Basta, Barbie! ¡Basta, Barbie! Eso fue lo que... ¡Basta, no voy a decir más! ¡Basta, Barbie! ¡Yolando! Esto pasó hace mucho, hace como... ¡Me importa! La paz que fundió todo, ¿viste? Y Fernandito, vaya a saber. Pero, la verdad que, para mí, esta noticia fue un dolor muy grande, porque yo, lo que no me bancaba en la vida, con la bandera que yo andaba de LGTB por la vida, que hubiera alguien tan enclosetado que se haya entregado a mí y después se haya casado. Acepto la bisexualidad, pero no, no me la banco tanto. No, no te gusto, no te gusto. ¿Hubiese preferido que estuviera con otro pibe? Hubiera preferido que hubiera seguido lo que su corazón le hubiera dictado. Y capaz que su corazón le dictó hacer una vida... ¡Claro! No creo, no creo. Con una madre como la que tenía que mandaba hacerles de todo para todos, seguro que la... ¡Ay, mirá qué linda esta chica para vos! ¡Mirá! Anda a buscar... No, yo nunca me enteré más nada de por qué, cómo y por qué se casó. Pero, para mí fue un dolor. Un dolor muy grande que se haya casado y que nos hayamos dejado de comunicar. Y que no te haya invitado al casamiento, porque yo también... Es lindo y es perversón la idea. Es re perversón. Es perversón y darte de ahijado a su primer hijo es lindo. También. Es muy del puto tapado eso. También. Y vos borracho solo en el casamiento. Es verdad, me hubiera gustado aunque sea que me contraten, porque yo ya cuando se casó ya era la Barbie, aunque sea para hacer una perfo, algo, y después quedar como la tía que se come al... Claro, eso más fuerte. ...al padre, al marido. Sí, esa, la tía de la casa. Me hubiera gustado ser, pero bueno, el destino no me llevó por ahí. Aunque me hubiera gustado estar un poco en ese papel. La verdad que hermosa. La historia no la habíamos escuchado nuevamente. O sea, para todos aquellos que se perdieron el final de Fernandito, el amor. Una gran historia. Una gran historia. Pero bueno, todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo concluye al final. Y mañana seguimos. Seguimos como cómo quedé yo en Paso del Rey, y cómo rearmé mi vida en Paso del Rey, con el coro de Paso del Rey. Treinta años en el coro. En el coro. Grande. Punto grande. Se le casó en el amor. Y una de esas fue querer entrar al coro de Paso del Rey. ¿Por qué querías entrar al coro? Porque quería una actividad, quería estar con gente. Me habían contado que esa gente era de diversas edades, que no era de niños. Niños cantores de Viena. Era del coro de Paso del Rey, donde había mayores, menores, y señoras y señores de distintas edades. Siempre te ha gustado, ha sido después de grande. Te gusta el grupo. Al grupo de Ravena, al grupo de las gordas que hacían gym, aquagym. Aquagym. A mí me gusta. Yo soy muy grupal. Muy grupal hasta para el sexo. Todo eso. Sí, ya lo sabemos. ¿Cómo estás haciendo con eso? Justamente te iba a decir. A vos que te gusta tanto el grupo, coger de a cuatro. ¿Qué estás haciendo ahora? Nada. Nada. Como ya te dije el otro día, comiéndomelo a mi marido, cada vez que corresponde, y de muy buena manera fogosa. ¿Pero estipulan días o es a voluntad? Encima te tengo que contar. Y sí, todo. Te tengo que contar. Desde que me dejé la barba y puse foto en barba, me quieren coger desde distintas latitudes del mundo. Mirá. Lo que hace una barba en Israel. Me parece muy bien, Barbie. Estás mostrando quién sos. Se olvida la mujer que hay acá adentro. Te hace olvidar la mujer, la barba. La mujer valguda. La barba hay lo que es. El bigote es Dalí. Y la barba ranada. Bueno, más que Dalí, es un bigotón. Ya es un bigote Alberto Fernández. Ya digo, el otro, Aníbal. Aníbal Fernández. Aníbal. Estoy furiosamente Aníbal. Así que bueno, este fue, para todo el público de Black and Talk, la Negra Pop, el final nuevamente de El final de Fernandito. Bien, ¿con qué lo vamos a regar? La gente me pide, la gente me pide, me pide Mijares. Ah, Mijares. Qué fuerte. Se te programa la para todo. Y el tema es un tema que conocemos todos hasta que empieza el estribillo. Se empieza, se termina, se llama... ¿Cómo ven? ¿Cómo estamos? Se llama... Ay, me pensé en el bigote y lo decía la que soy y me fue la mierda. El tema se llama Para amarnos más, de Mijares. Mijares, para todo el público que soñó que tuvo una madre que lo escuchó, que sepa eso, todo eso, para ustedes. Mijares, para amarnos más. Ha sido otra historia de la Barbie en cuarentena. Para más, volvé mañana a las once.